Esta hermosa modelo es Jin Baek. Es una profesora de inglés de Corea del Sur, modelo de moda, modelo con curvas, activista del cuerpo positivo, creadora digital, influenciadora, estrella de Instagram y embajadora de marca representada por BMA Models, Mustard Models, Neon Model Management Tijadores Models, MSR. Jin Baek nació el 15 de diciembre de 1991 en Seúl, Corea del Sur. Cumplirá 31 años el 15 de diciembre de 2022. Su signo astrológico es agitario. Jin Baek nació y creció en Corea del Sur. Tiene su sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La curvilínea coreana luchó por mantener sus sentimientos sobre la positividad corporal mientras aún vivía en Corea del Sur, ya que el movimiento de positividad corporal no se había abierto camino allí. Baek comenzó su carrera como modelo en 2016. Se volvió activa en Instagram desde septiembre de 2015. Utiliza la plataforma para promover la positividad corporal y modelos para numerosas marcas. Jin Baek ha modelado para marcas famosas como Curvicense, Nastigal, Facionova Curve, Sein Oficial, Blom Chico Oficial, Asos López Curve, Adam Andeve, Preti Litletín y muchas otras. Baek también es propietario y director ejecutivo de Jin Cosmetics. La curvilínea coreana no es solo belleza, pero tiene un buen cerebro para igualar su belleza. Ella es profesora de inglés de profesión y modela como su trabajo secundario. En Instagram, Jin Baek ha atraído a más de 1,2 millones de seguidores a su cuenta oficial de Instagram, donde continúa inculcando el mensaje de positividad corporal. Medidas corporales. Jin Baek mide 5 pies y 6 pulgadas de alto o 167 centímetros. Pesa 70 kilogramos o 154 libras. Su tamaño de cadera es de 45 pulgadas o 114 centímetros. Tipo de cuerpo. Con curvas. Tiene un hermoso cabello oscuro y color de ojos marrones. Estado civil. Soltera. Nacionalidad. Surcoreana. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.